Esta melodía, esta melodía se la vamos a dedicar con todo cariño también para la gente que gusta la música colombiana al estilo y al sabor del sonido fascinación. ¡Qué bonita cumbia! ¡Escucha qué bonito! ¡Empiezan los tambores! ¡Colombia y su música! Esta noche paramos de un saludo muy especial para Picardal, el Gillo de la calle, y él nos acompaña, claro que sí, Picardal, el Gillo de la calle después de este número. ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Colombia! ¡Y su música esta noche! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ven que se coñón! ¡Ábreme esta rueda que venga el acordeón bonito, Colombia! ¡Música! ¡Ajá! ¡Oye, Cazamor! Para los que somos de antaño, al rato se la pongo compadre. ¿Cómo se llama? La piche mole, huele la caña. ¿Cómo se llama? Que con este ritmo igual a poc, mi negra se ama. El 16 de diciembre. La piche mole, sube, huele la caña. ¡Ay, ay! Que con este ritmo igual a poc, mi negra se ama. ¡Sonido de esto! ¡Sonido de la sombra! ¡Terra Roma! ¿Sí se llama? La gente del barrio de Estepa. Vienes el 16 de diciembre. ¡Sonido! ¡Ay, ay! ¡Cuando siento un beso, da tu voz a boca! ¡Julio! ¡O María Patricia! ¡Otro me provoca! ¡Uriel! ¡Echale, chamaco! ¡Cuando siento un beso, da tu voz a boca! ¡Echale, chamaco! ¡O María Patricia! ¡Otro me provoca! ¡Ya no se acompaña a Policía de Rojas! ¡La gente de San José Mata! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Toda vigente de proyección de Ginger! ¡Esta noche! ¡Cumbia! 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 ¡Echale los papones! ¡La banda de sonido Proyección Caribe! ¡La gente de San Pedro Calozoquia! ¡Ir! ¡Corres! ¡Y José! ¡Ay, ay, ay! ¡Echale sabor! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Echale sabor! ¡Y el vecino de la calle! ¡Oy! ¡Esta noche! ¡Ay, ay! ¡Echale sabor! ¡Escucha Colombia! ¡Chiquita! ¡Ajá! ¡Venga los amores de la cumbia! ¡Allá! 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 ¡Venga los amores de la cumbia! ¡Allá! ¡Allá! ¡Quítale el bajo, chabajo! ¡Quítale el bajo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ve pa' ahí! ¡Loki Leti! ¡Gracias! Desde Los Ángeles, sabrosa Cuando siento un beso de tu roja boca Con María Patricia, otro de Provoca Cuando siento un beso de tu roja boca Con María Patricia, otro de Provoca ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ahí! ¡Echame los ámbores de la cumbia! ¡Allá! ¡Echame los ámbores de la cumbia! ¡Puro Colombia! ¡Sabe para mi gente de Loma, modita! ¡Cardos de las tosas de la noche! ¡Morrisos! ¡Héctor! ¡Sabe para mi gente de la cumbia! ¡Allá! O sea ¿Se va la cumbia? Cuando siento un beso de tu roja boca Con María Patricia, otro de Provoca Oye que sabor Cuando siento un beso de tu roja boca Échale el sonido bozo María Patricia, otro de Provoca ¡Sabe para su vida! ¡Mirad Con Miguel! ¡Fascinación! ¡Se va la cumbia! —Jodido fácil... Gracias por ustedes.